Hola a todos y bienvenidos al Critical Strike Portable, ¿vale? Yo he visto que ha tenido likes, entonces me decidí hacerlo. Vale. Sigue y vamos. Vamos a hacer un pequeño corte. Bueno, continuamos, ahora vamos a ver las opciones. Vamos a ver. Vale. Acá. Y acá. Vale. Así. Y nos vamos de antiterrorista. Vale, ahora sí. Vamos. Vamos. Una partida excelente. Vale, vale, vale. Un momento. Acá, 47. Primer kill del día. Si ven que estoy hablando más suavecito hoy. Es porque me siento como enfermo. No veo dónde me he disparado. Solo a mí se me ocurre hacer un video cuando estoy enfermo. Vale. O sea, yo me oigo, yo mismo me oigo la misma. Oh, yeah. Vale. Estamos en esta serie, ¿vale? No, mierda. Vale, ahora vamos a ver las opciones. Si no es de esta, es de Begón y Guerra. Vale, este es el capítulo 2 de Ser Soportable. El capítulo 2. Y el de Begón y Guerra, creo que vamos por el 3. Nuevar. Nueva zona para campear. Vale, ya no, ahora mismo no me siento tan enfermo. Es que no me siento tan enfermo, ¿vale? Me siento como que maldito. Vale. Oh, my God. Oh, yeah. Yo hasta aquí, y, 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 y. Vale. Vale. ¡Tengo la AK-47, vale! No, comenzamos bien porque tenemos la AK-47, ¿vale? Vale. 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 Vale, desde acá no se puede ver. Me voy a la Frank. Obvio. Desde acá no se puede ver también. ¡Oh, desde acá arriba! ¡No! ¡Frag! ¡Cifre, tío! ¡Mierda, mierda! Vale. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el AK-47? ¡Vamos a bajar! ¡Vamos! ¡Suera acá! ¡Mierda! ¡Vamos, más rápido! ¡Mierda! ¡Discierta de vida, vale! ¡No sé cuándo! ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Compañero, gracias! Pues no era compañero, pero... Ah, vale, vale. Me cago en todo, yo no era donde quería comprar. No, 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 no podemos subir. Seis de vida. Seis de vida. Me cago en todo. Vale. Vale, sencillo. Me lo cargo. ¿Qué quiere ser el camper? ¿Qué quiere ser el camper? Vale. Eh, 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 esto. Por fin, la prefería. Ahora hay que ir para allá arriba. ¡Qué mala suerte! Eso no puede ser. Cuando quiero esta pistola me aparezca donde no es. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Me vi. Mira, mira. No, me caí. Me he caído de ahí. Veamos. Mira, mira, mira. ¡Mira! ¡Mira! Mira, 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 mira. Es un campero. Me ladro que no ha muerto. Mira. Vale. ¡Sácalo! En toda la espalda. Vale, que me dan, me dan, me dan. Miren. What the fuck. ¡Qué poco de sangre es mía! Uno, en la vida real, botas a sangre y se muere porque... Mira, ostras. Mira, OLE! Vale. vale aparece una zona de los terroristas me cargaste oa2 voy a dar que se recarrezca mentira yo no se estar sin recarrezca me cargaste yo me cargaste me cargaste me cargaste ¡Bala! ¡Bala! ¡Motor! Vale, no tengo bala. No puede ser, tengo que comprar otro arma. ¡Bien! ¡Me cago! ¡Bien! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Un poco de sangre, sí. No, de cien más, obvio. Puede ser de otra persona. Entonces yo soy el único que está ahí y me quedé. Uy, sin mirar. Oh, vea. Dos kills. Tres. Debo que mi compañero también se carguen a varios. Porque no lo... No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Qué tal, Jeremy? Sí. 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 Ole. qué queréis qué queréis de mí yo no me sé de nada señal oye 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 vaya a comprarnos vale vale en la salida bueno compran valiosa yo no decía eso de mi compañero que me lo mató por mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!